Vamos a estar acompañando con mucha información porque hoy pese a ser día post-navidad la cosa se va moviendo bastante y algo de todo esto tiene que ver con un tema que ya la semana pasada habíamos tocado acá en la sala del horno y que hoy tiene un nuevo capítulo entre hoy y mañana porque va a haber protestas mañana va a haber un paro en la ciudad de Buenos Aires, una movilización a la legislatura ¿Cuál es el tema? El anunciado cierre de 14 escuelas nocturnas en la ciudad de Buenos Aires media dispuesta por el gobierno de la ciudad y que ha generado un amplio rechazo no solamente de los docentes sino de gran parte del arco político aquí en la ciudad de Buenos Aires y para eso estamos en contacto con Leandro Santoro, legislador porteño por unidad porteña justamente que es habitual invitado, es casi parte del programa y podríamos decir que es un amigo de la casa Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Pablo, así me siento yo, muchas gracias por llamar Gracias, gracias, felicidades y bueno, pese a que todavía no terminó el año, la política no da respiro y una vieja costumbre del gobierno de la ciudad que es ir contra lo público pienso en el espacio público, pienso en tantas cosas pero ahora el tema son las escuelas nocturnas y este cierre que ya tiene su rebote en la legislatura mañana decíamos movilización ¿Cómo lo ves Leandro, todo este tema? Bueno, mirá, es una locura, es demencial lo que está pasando yo pienso que si yo te hubiese contado esto en la campaña electoral me hubiese dicho que era parte de una campaña sucia o para instalarle miedo a la gente porque ¿a quién se le ocurre que en el estado de situación en la cual estoy la Argentina el estado local tenga como propuesta cerrar escuelas, más nocturnas? Es una cosa, la verdad que parece surrealista, parece mentira pero la propuesta que tiene el gobierno de la ciudad para enfrentar la decisión escolar y las casi 420.000 personas que no han terminado el secundario en la ciudad de Buenos Aires es cerrarle una de las pocas oportunidades que tienen para estudiar Leandro, nosotros... Vamos a tratar de hacer mañana una sesión especial para derogar la resolución ministerial que habilita la posibilidad de cerrar 14 escuelas y 22 cursos ¿El estatus político de esto es una resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad? Obviamente no es una ley, no hay otra cosa más que una simple decisión administrativa para entender cómo funciona y por lo tanto se puede revertir con otra simple decisión administrativa, digamos Sí, o con una ley O con una ley Vamos a tratar de hacer nosotros, claro Es una locura A ver, Pablo, para que la gente entienda Todos los políticos, todos los periodistas en campaña electoral se la pasan diciendo que todos los problemas de la Argentina se resuelven con más educación Cosa que no es así porque la educación y la escuela no están colgadas en el aire Se necesitan muchas más cosas que mejorar la calidad de la educación Pero todos coincidimos en que sin educación no se puede Con solamente educación pública no alcanza, sin educación no se puede Ahora, después de espabonearse de la manera que se espabonearon estos tipos diciendo que le iban a aumentar el sueldo a los docentes que iban a mejorar la calidad de la educación Proponerle a los porteños, cerrar escuelas Cerrar escuelas nocturnas es un disparate Y yo insisto con esto Me da mucha bronca los medios de comunicación que se la pasan haciendo alarde de que son defensores de la educación que los problemas de la Argentina se resuelven con la educación que no tengan este tema como tema prioritario para su debate en el día de hoy y en el día de mañana Están queriendo cerrar 14 escuelas Así como te lo estoy diciendo, así de sencillo están queriendo hacer el gobierno de la ciudad Leandro, y esto también hay que leerlo me parece en el contexto en donde se aprobó también el proyecto de la Unicaba y en donde 29 profesorados también empiezan a estar en riesgo por este proyecto político Y te pregunto, los edificios, los espacios físicos de esas escuelas, de esos profesorados ¿Pensás que son el blanco final para quizá especulaciones inmobiliarias? No tengo ninguna duda Lo denuncié en el recinto en la legislatura de la ciudad Horacio Rodríguez Reta me parece que toda la vida ha fantasido ser como martillero público porque lo único que hace es rematar cuánto espacio público hay La última sesión del año en la ciudad de Buenos Aires se dispuso en la legislatura la venta de 51 inmuebles públicos Obviamente nosotros lo votamos en contra, perdón, como toda la oposición pero el oficialismo lo votó a favor Entonces, es una locura lo que está pasando en la ciudad No solamente están cerrando los profesorados sino que además están incumpliendo por ejemplo, con la aplicación de la ley de educación sexual integral están haciendo recortes sobre la comida y los comedores escolares porque no solamente le han bajado la calidad de las raciones sino la cantidad Cualquier mamá o cualquier profesor o profesora de colegio secundario o primario te lo va a decir están haciendo un recorte sobre la educación y me parece que justamente es el momento donde más inversión pública y social se necesita en esa área porque la gente que se le recorta el salario que pierde su laburo de la clase media de la ciudad de Buenos Aires termina aumentando la demanda sobre el colegio público porque lo primero que recorta, lamentablemente es un gasto tan importante como puede ser un colegio privado así que están haciendo todo a través de lo que el manual indica que deberían hacer en situación de crisis social Ahora, Leandro, pese a la protección mediática que señalás con respecto a Rodríguez Larreta una pregunta que prácticamente no se habla desde el punto de vista del análisis político no digo, te olvides la función de legislador porque obviamente la tenés y también opinás de ese lugar pero mirándolo políticamente ¿Cuál es la lectura de un gobierno que recorta en un elemento como en este caso 14 escuelas que no representan una erogación económica tan importante para la ciudad de Buenos Aires que es parte de su naturaleza no pueden frenar el impulso privatista no miden las consecuencias porque es bastante inexplicable inclusive desde la lógica de este gobierno hacer esto Sí, sí, inclusive no es un gran ahorro fiscal lo que pasa es que sí deberían tener un gasto fiscal porque probablemente haya cosas para modificar la educación pública en la ciudad tengamos en cuenta que hace 12 años que este tipo gobierna porque le están aduciendo que hay pocos alumnos inscritos que son muy atrasados en los programas de estudio bueno, con relación a por qué no modifican los programas de estudio había que preguntarle a Larreta que hace 12 años que gobierna la ciudad en relación a que hay pocos alumnos bueno, justamente uno de los graves problemas que tenemos es la dispersión escolar y ahí lo que se necesita es una política de becas que es lo que le preguntaba Nelson Castro a la ministra y no sabía responder cuántas becas da el gobierno de la ciudad para garantizar que como menos una parte de las 450.000 personas que en la ciudad de Buenos Aires no terminaron sus secundarios tenga un incentivo para poder hacerlo yo creo que en el fondo acá hay una mirada tecnocrática profundamente tecnocrática donde ellos analizan todo a través de una planilla de Excel y después como decías vos Pablo hay una falta de sensibilidad muy fuerte pues está claro digamos que en la concepción neoliberal la educación pública no tiene lugar ellos aspiran a ir hacia un modelo de educación tipo Chile con la voucherización que es una suerte de cheque que se le daría a cada familia para que después pueda elegir entre la parte privada y en todo caso el Estado que ayuda a solventar parte del gasto digamos eso es lo que ellos tienen en la cabeza y lo mismo tienen planteado hacer con la universidad por eso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires declaró que abundaban universidades en lugares donde la pobreza no le permitía a la gente acceder a los estudios así que no se dan cuenta que en el fondo lo que tienen ellos es esta idea la privatización de la ciudad y en todo caso una suerte de voucherización eso es lo que te explicaba recién un subsidio económico para que después la familia pueda pagar parte de la educación privada si además en este caso empujas a la deserción a sectores que no es que están en turno mañana o tarde y salen a laburar y bueno completan a la noche después de la noche no hay más nada ya está digamos si pierden este contacto con la educación pública la posibilidad de terminar y menos que menos seguir desarrollándose si lo desean en términos de una formación superior está más que cortada es increíble increíble a ver que Rodríguez Larreta lo proponga no me llama la atención ya lo que fue la discusión sobre la secundaria del futuro que era la propuesta de la organización educativa que ellos habían traído a la legislatura a principios de año mostrar un poco de hilacha hay toda una idea aunque te parezca increíble por ejemplo la educación a distancia seguir reemplazando la educación en el aula por la educación a distancia a través de plataformas digitales que es un poco el concepto que ellos tienen después tenés una mirada también muy privatista como decías vos y tenés una mirada demasiado orientada hacia la generación de profesionales para el mercado ellos se imaginan que todo desde la perspectiva del mercado y desde la perspectiva de la demanda de las empresas entonces por eso te dicen que hay programas de estudio que están atrasados o por eso no creen que es importante financiar las escuelas de arte como es la escuela de cerámica o las escuelas de patriceratos musicales porque por lo tanto les importa a tres carajos la idea de la formación integral de las personas ellos tienen una mirada que siempre está mercantilizada y siempre está mediada por un criterio mercantil y comercial ellos no entienden el sistema público de la ciudad educativo ni el de salud vamos a agregar además que ya venimos del cierre de cuatro y se firmó el 5x1 que es el cierre de cuatro hospitales públicos para trasladarlo a un quinto con lo cual también tienen una concepción similar para estar en el marco de salud pública Sí, el Udagondo el María Curí el IREP que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica van a ser parte de esa fusión que hasta es discutida desde términos médicos de si realmente conviene llevar especialidades muy distintas a un mismo lugar bueno, los especialistas indican justamente que los edificios únicos para cada especialidad ayudan justamente para el desarrollo de esa especificidad y ahora este tema también hay que linkearlo con lo que está discutiéndose acerca de los terrenos de la cancha de River de los del Tiro Federal uno de estos hospitales el IREP también está en la zona de Núñez ahora se suma el tema de las escuelas el de los profesorados digamos ¿hay un megaplan inmobiliario que se está llevando adelante? es que la ciudad planifican los desarrolladores inmobiliarios atrás de cada proyecto que la legislatura discute propuesta por el Ejecutivo y el negocio inmobiliario es increíble atrás de cada proyecto no solamente todo esto que estoy contando sino todos los que hemos discutido en minoría en la legislatura durante el corriente año fueron siempre movidos y animados para algún tipo de interés el CENAR no me quiero olvidar del CENAR el Centro de Alto Rendimiento el Mercado de las Pulgas cuando te podés a dar cuenta de la cantidad de emprendimientos que esta gente tiene están siempre asociados a algún tipo de proyecto de desarrollo inmobiliario privado ¿se entiende? la ciudad está con el verso por ejemplo vendemos edificios públicos para financiar obras de infraestructura la necesidad no es de la ciudad en todo caso del privado que se quiera hacer con el terreno público estatal para desarrollar algún tipo de negocio si por valores mucho más bajos que el mercado si bueno a ver lo que ha pasado con lo del tiro federal o sea compraron a mil dólares el metro cuadrado y lo van a vender a seis mil porque además después modificaron el código de zonificación con lo cual le permiten construir mucho más de lo que se podía construir antes el negocio es redondo por donde lo miren la verdad que por ahí es aburrido para la gente que está no sé en el taxi manejando o en la oficina escuchando la radio pero la verdad que algún día habría que hacer en serio un análisis sobre el gobierno de Horacio Rodríguez la reta porque la cantidad de negocios privados que están vinculados a medidas públicas o a leyes o a resoluciones ministeriales o a decretos del ejecutivo son increíbles la verdad está todo armado para que los mismos de siempre se hagan más multimillonarios de lo que ya son Leandro y volviendo al tema del cierre de las escuelas nocturnas quizá la parte más triste de esta historia es cuando uno se imagina el perfil del estudiante de la estudiante que es justamente un perfil en donde está poniendo un esfuerzo y un sacrificio enorme muchas veces para terminar algo que quedó pendiente por alguna necesidad que tuvo por algún problema que sabemos que en nuestro país abundan digo ¿qué va a pasar con estos estudiantes estas estudiantes que necesitan un lugar para estudiar y que por ahí de día necesitan trabajar porque si no nos llenan la olla? Si esta resolución no se tira para atrás no se deroga o el gobierno de la ciudad no se retracta lamentablemente no van a tener las oportunidades es así de fácil estamos hablando de casi los sindicatos dicen 10.000 alumnos el gobierno dice que son solamente 1.000 aunque se trate de uno digamos es una locura y además insisto con lo mismo acá no es solamente cuestión de no cerrar las escuelas sino además de generar un programa que les permita a los chicos que están en esa condición de absoluta vulnerabilidad poder estudiar digamos programas de becas de contención de tutores mirá hay un caso muy interesante que me contaba recién un colaborador mío que es el del colegio Sarmiento creo que es el número 2 de Recoleta que estuvo premiado hace poco por la fundación del diario La Nación porque los docentes de la nocturna quieren cerrar ahora armaron un programa de tutores para ir a buscar a los chicos a la villa a que se inscriban porque muchos pibes que eran estudiantes por laburar en la construcción después terminaban abandonando los estudios porque llegaban muy cansados a la noche hay todo un trabajo de tratar de contener en el marco del colegio a partir de lo que es la vida de la comunidad educativa que es súper rica ¿no es cierto? el gobierno en vez de tratar de incentivar ese tipo de proyectos que ha tenido el reconocimiento de fundaciones privadas incluso hay algunos que tienen el reconocimiento de fundaciones internacionales que cierra lo básico que es la parte académica Leandro dos cortitas para finalizar una a resumir con todo esto que pasa mañana en la legislatura hay pedida una sesión especial y con qué perspectivas van a ir mira yo creo que el oficialismo no va a bajar salvo que se parta algún subbloque de la gran mayoría que tienen ellos que podría llegar a ser la coalición cívica va a ser difícil que logremos quórum pero por lo menos encargar el tema y no haber una movilización en la cuarta de la legislatura de los gremios bien y la última quedan pocos días para 2019 donde claramente todo va a estar apuntado al escenario nacional candidaturas bueno es un año obviamente de elecciones a nivel de la ciudad de Buenos Aires hay fecha para las elecciones Rodríguez Larreta la va a desagregar digamos el calendario nacional como habitualmente pasa hasta cuándo se puede esperar con ese juego que tiene el oficialismo en la ciudad para fijar la fecha por ejemplo no yo creo que eso se va a resolver recién en marzo abril del año que viene al calor de las encuestas y de la realidad seguramente seguramente yo creo que Macri hay que ver cómo está Macri digamos lo cierto es que la ciudad como decías vos recién cuando me presentabas goza de un blindaje mediático increíble entonces muchos porteños y muchas porteñas piensan que las cosas funcionan bárbaro simplemente porque los escándalos todos los días tenemos que padecer los que nos dedicamos a esto no toman conocimiento público por medio de comunicación pero la verdad es que si no fuese por eso la gestión de la RETA no tiene razón de ser porque produce todo y parate cierra escuelas cierra hospitales le permite a la policía que dispare por el pal le reduce las raciones en los comedores escolares no aplica las leyes que se han sancionado como la ley integral de educación sexual digo no te tengo que hablar además de las deficiencias que hay en todos los servicios públicos la inseguridad que existe en la ciudad o sea por donde quieras ir vas a encontrar digamos 10.000 problemas que lamentablemente no son temas de debate nacional pero que están todos los días acuciando a los que vivimos en esta ciudad la única una que vamos por la vereda los que no tenemos auto y las veredas están bastante bien las que no están en proceso de construcción algunas hasta inclusive dicen algunos que las han reparado sin necesidad bueno eso cabe de las prioridades es el gobierno que está más preocupado en embellecer algunas áreas de la ciudad en asistir socialmente a las personas que están en mayor necesidad y mayor vulnerabilidad claramente una visión ideológica toda una definición con esta última mirada tuya y obviamente te agradecemos este dato y este rato que nos has dedicado en esta charla a propósito de las escuelas pero también hablando de la política de la ciudad y de lo que se viene el año que viene como siempre Leandro abrazo enorme si no hablamos antes que termines bien el año y desde acá te saludamos todos en azar o lorno igual para la mesa y para la gente que está escuchando y que por favor tomemos conciencia que estamos hablando de cerrar colegios no es joda esto no es campaña electoral no es campaña del miedo es nada más poner sobre el tapete una medida que es absolutamente irracional y que lamentablemente no está siendo tomada en serio por los medios masivos de comunicación así que gracias por el espacio Leandro Santoro legislador porteño de unidad porteña pasó por Radio Latina aquí en azar o al horno si querés participar en azar o al horno y darnos tu opinión sobre los temas que tocamos comunicarte por whatsapp al 11 23 22 9189